La Edil María José Martínez ha defendido que se mantenga el proceso de admisión actual porque para ellos es equilibrado y justo y recoge todas las situaciones familiares y económicas. Nosotros somos defensores de que se mantenga lo que hay en la actualidad, el procedimiento de admisión que hay en la actualidad, porque es un procedimiento equilibrado, justo, que recoge en un baremo todas las situaciones sociofamiliares y económicas que se pueden dar en la diversidad de familias que tenemos en nuestro municipio y entendemos que, sobre todo, tiene que ser un tema tratado con rigor y seriedad. No puede depender de un pacto ideológico entre el Partido Popular y Vox, sino que tiene que ser algo consensuado y trabajado con la comunidad educativa. Además, ha afirmado que se trata de un tema demasiado delicado para no ser tratado con el suficiente rigor y seriedad. Martínez considera que esta cuestión debe ser consensuada y trabajada con la comunidad educativa. Les pedimos seriedad, rigor y, sobre todo, que algo tan delicado se trabaje de la mano del diálogo con todas las familias. Se hable en un consejo escolar extraordinario, si es necesario, donde toda la comunidad educativa pueda posicionarse. Los socialistas ya se han puesto en contacto con federaciones de padres y madres, docentes y directores que les han trasladado su inquietud e incertidumbre. El PSOE ya está trabajando con la comunidad educativa, ya está hablando con las federaciones de padres y madres, con los colectivos docentes, con los sindicatos que están representados en el Consejo Escolar Municipal y esperamos que se trate como corresponde y que se mantenga de verdad lo que funciona bien en nuestro municipio. El PSOE explica que con el sistema de distrito único los padres pueden elegir cualquier centro, pero eso no significa necesariamente que sus hijos e hijas sean escolarizados en él, debido al límite de plazas existente. Y no queremos que las familias se dejen llevar por el error ideológico de la libertad de elección. El distrito único lo que plantea, sí, es cierto, es que las familias pueden elegir con libertad cualquier centro educativo de Elche, pero no significa que puedan escolarizar en ese centro que elijan, porque como todos ustedes saben, las plazas escolares son limitadas. Los centros educativos de nuestra ciudad tienen plazas limitadas, ofertan plazas limitadas. María José Martínez afirma que el distrito único que quieren poner en marcha, el PP y Vox, genera colegios más demandados que otros, desplazamientos más largos y vaciado de aulas en colegios menos solicitados. Para empezar el distrito único segrega, genera desigualdad, como os decía, está muy bien que las familias puedan elegir el centro que quieren. Si todas eligen cuatro centros, todos los demás perderán plazas, se cerrarán aulas, se perderá profesorado. Es decir, hay que ser serios y rigurosos, elegir centro, se puede elegir. Ahora mismo las familias tienen posibilidad de elegir hasta diez centros diferentes, no solo en su distrito escolar, sino en el entorno, con lo cual garantiza la libertad de elección. Tampoco hay que olvidar que la ley marca como criterio prioritario la proximidad al centro educativo. Aquí hay una ley que tiene como criterio prioritario la cercanía del domicilio familiar al centro educativo. Por tanto, hablar de distrito único en estos momentos es ir contra la legalidad vigente. Tenemos que saber, todas las familias y toda la comunidad educativa, de lo que estamos hablando.